Y para ti, con amor Los Cortinas Que triste es, cuando yo estoy muy lejos de ti amor mío La soledad, viva de ella, quisiera estar contigo Adesí papel, hoy te escribiré, espero que mi carta llegue a ti No dejes que el frío de la noche, apague esta llama del amor Si es que mi carta te llego, espero contestes con tu amor Palabras que mi corazón escribo Suena, suena, suena Hasta mañana, mi canal Suena Música Que triste es, cuando yo estoy muy lejos de ti amor mío La soledad, viva de ella, quisiera estar contigo Adesí papel, hoy te escribiré, espero que mi carta llegue a ti No dejes que el frío de la noche, apague esta llama del amor Si es que mi carta te llego, espero contestes con tu amor Palabras del amor, palabras del corazón Palabras del corazón Te escribo Jorge Jorge, Felipe y Jaime, somos Los Cortinas Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo